Cada día saldremos listos para la batalla y daremos una vuelta a la ciudad. El ejército marchará en silencio, solo el sonido de las trompetas se oirá. Alzaré mi mano, cantaré por siempre, alabaré a Cristo Jesús que es el Rey de Reyes. Alzaré mi mano, cantaré por siempre, alabaré a Cristo Jesús que es el Rey de Reyes. Es una estúpida vida la que tú vives con ella, vestida de bambú con marrón doncella. Te ensangrentan los ojos si tú crees que ella es bella, la traes en la cartera o si no en las medias. Tú crees que estás segura porque está en tu cabeza, la ropa prestada para llegar a la fiesta. El cigarro en la mano y en la otra una cerveza, queriendo aparentar el más loco de la fiesta. Mirada de malón desde que el party comienza, estilo al caminar como un aso de reza. Modelando en un lugar para que te vean tu meca, la verdad es la verdad, solo en Jesús tú la encuentras. Y esa torpeza, saque esa basura de tu cabeza, él llena ese vacío si tú le abres la puerta. Él me dio luz en tinieblas, sino conmigo en la mesa, de repente yo sentí que mi vida comienza. Cambió las cosas, él puso palabra en mi boca, de felicidad que mi corazón se rebosa. Me apartó del mundo, de las mujeres locas, ahora estoy tranquilo con mis hijos y mi esposa. Alzaré mi mano, cantaré por siempre, alabaré a Cristo Jesús que es el rey de reyes. Alzaré mi mano, cantaré por siempre, alabaré a Cristo Jesús que es el rey de reyes. ¿Quién crees que eres? El dueño de las mujeres, el don Juan de las cotorras, esclavo de los placeres. Con sus sueños de fideo, de Rolex y Mercedes, queriendo aparentar el rico que no eres. Tengan fe porque yo oro por ustedes. Si tú aceptas Jesús, tú verás que él te quiere. Él murió en la cruz y eso fue por ustedes. Él nos saca de ese mal como un pez en las redes. Hace mucho tiempo atrás quise soñar con carros, dineros, mujeres y más. Él tocó mi puerta, lo dejé pasar. Después que estuvo adentro no miré para atrás. Corazón en paz, vida espiritual. No vivo yo si no es voluntad del Señor. Yo no puedo apagar el fuego de mi corazón. El fuego de mi corazón. Es lo que esperas, eso que eres yo lo era. Viejas cosas pasaron y aquí son hechas nuevas. Mi corazón como semilla en tierra nueva. No escondas tu cabeza cuando suene la trompeta. No es torpeza, renuncio a este planeta. Traición, maldad, es lo que hay en esta tierra. Incluso a Jesús lo vendieron por monedas. Como lo había predicho Isaías el profeta. Tu felicidad la obtienes a veces. Mientras yo como Filipeses 413. Es gratuito lo que él te ofrece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el aire están las aves, en el mar están los peces. Busca en las escrituras y verás lo que él te ofrece. Amor, paz, bondad. La gloria te dará. Si tú lo dejas entrar, él tu vida va a cambiar. Alzaré mi mano, cantaré por siempre, alabaré a Cristo Jesús, que es el rey de reyes. Alzaré mi mano, cantaré por siempre, alabaré a Cristo Jesús, que es el rey de reyes. Es una estúpida vida la que tú vives con ella. ¿Quién crees que eres el dueño de las mujeres? Es lo que esperas, es lo que eres yo lo era. Es una estúpida vida la que tú vives con ella. ¿Quién crees que eres el dueño de las mujeres? No te esperas, es lo que eres yo lo era. Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no nos fue. Mis valientes y preocupados comandantes, con fe Dios me ha hablado y les diré el plan, pues comenzaremos a rayar el alba. La victoria no vendrá por nuestras fuerzas, sino por el poder de Dios.